...y tomando Guindanobis, pero no por ello menos eficiente, Viraldo, 3 a 0, golazo hispano. Podríamos pedir, aprovechando que está nuestro jefe acá, podríamos pedir el partido, ¿no? Se pasó. Así como va la cosa, porque no es una actuación individual la que está destrozando la Universidad de Chile. Si habla, cuando ponen a Neri Domínguez en el medio terreno para contener a Uribe...